El Departamento de Programas Sociales que funcionaba en la Plaza Crisales frente al Estadio se encuentra hoy día ubicado contigo al Palacio Municipal, en el anexo donde se encuentran los departamentos de programas sociales como el programa de educación, programa de salud, programa de Eñas, programa del adulto mayor, programa de personas con discapacidad, asesoría legal y la oficina de la mujer. Ahí nos encontramos ubicados para atenderlas con mucho gusto a cada uno de los pobladores de esos grupos vulnerables que se hagan presentes en los horarios de 7 y media a 4 de la tarde de lunes a viernes. Estaremos aquí esperando su visita que con todo gusto el personal municipal le estará atendiendo.